El selenio es un mineral esencial que se encuentra en pequeñas cantidades en la alimentación diaria y es importante para la salud del cuerpo humano. Algunos de los beneficios potenciales asociados con el consumo adecuado de selenio encontramos su alto poder antioxidante en el cuerpo, lo que significa que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. El selenio es esencial para la producción de hormonas tiroides y para la función normal de las glándulas tiroides. La deficiencia de selenio puede contribuir a trastornos de la tiroides como el hipotiroidismo. El selenio es necesario para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y puede ayudar a prevenir infecciones y enfermedades. Se ha demostrado que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como son enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Tiene un impacto realmente positivo en la salud reproductiva, tanto en hombres como en mujeres y puede ayudar a mejorar la fertilidad. Protege la piel contra el daño causado por la exposición al sol y puede ayudar a prevenir el cáncer de piel. Protege la piel contra el daño causado por la piel contra el raccord. El ritmo del fallado es larf. Su ход la piel contra el daño causado mas Desarrollo Mir民á Treasury Godfield es wan停if.